Motor, motor, número nueve, cuando esté listo brillará. Motor, motor, número nueve, entonces conduciremos en la Villa Bombay. Motor, motor, número ocho, cuando esté listo brillará. Motor, motor, número ocho, entonces conduciremos en la Villa del Lee. Motor, motor, número siete, cuando esté listo brillará. Motor, motor, número siete, entonces conduciremos en la Villa Colgata. Motor, motor, número seis, cuando esté listo brillará. Motor, motor, número seis, entonces conduciremos en la Villa Chenday. ¡Aplauden! Aplauden, aplauden, escucha la música y aplauden. Pisa fuerte, pisa fuerte, escucha la música y pisa fuerte. Da la vuelta, da la vuelta, escucha la música y da la vuelta. Brinca alto, brinca alto, escucha la música y brinca alto. Aplauden, aplauden, escucha la música y aplauden. Aplauden, 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 escucha la música y aplauden. Pisa fuerte, pisa fuerte, escucha la música y pisa fuerte. ¡Aplauden, aplauden! Escucha la música y aplaude Mejillas de chonchas Mejillas de chonchas, oigo el lumentón Labios que sonríen, dientes adentro Pelo rizado, vuela en el aire Ojos tan monos y hermosos Mejillas de chonchas, oigo el lumentón Labios que sonríen, dientes adentro Pelo rizado, vuela en el aire Ojos tan monos y hermosos Mejillas de chonchas, oigo el lumentón Ayudando a todos, mayor o menor Te hace querido por todo el mundo Una cara que sonríe, una manera amable Cuidar y compartir es un pabonito Mejillas de chonchas, oigo el lumentón Labios que sonríen, dientes adentro Pelo rizado, vuela en el aire Ojos tan monos y hermosos El favorito eres tú Sí, sí, sí Ayudando a todos, mayor o menor Te hace querido por todo el mundo Una cara que sonríe, una manera amable Cuidar y compartir es un pabonito El favorito eres tú Sí, sí, sí Adiós, bebé Panteng Adiós, bebé Panteng Papá fuele a casa Para pedir con el copara En volver su bebé Panteng Adiós, bebé Panteng Papá fuele a casa Para pedir con el copara En volver su bebé Panteng ¿Estás durmiendo? Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano Juan Hermano Juan Suenan las campanas Suenan las campanas Ding, ding, dong Ding, ding, dong Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano Juan Hermano Juan Pillan los pájaros Pillan los pájaros A cantar juntos A cantar juntos Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano Juan Hermano Juan Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias Estoy bien, gracias Estoy bien, gracias Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano Juan Hermano Juan El pastel está en el horno El pastel está en el horno Yum, 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 yum Yum, 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 yum Estás durmiendo ¿Estás durmiendo? Durmiendo Estás durmiendo Estás durmiendo Stás durmiendo Hermano Juan Hermano Juan Hermano Juan, el autobús de escuela llega, el autobús de escuela llega a apurarnos, a apurarnos. Canción de Alfabeto A, B, C, J, D, E, F, K, H, I, J, K, L, A, Y, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z, Y, Z, Mataguillo sobre el pan, si no te gusta, vete a la cama, la mañana siguiente ven aquí, y te enseñaré A, B, C, ahora sé mis A veces, la próxima vez, porque no cantes conmigo. A, B, C, J, D, E, F, E, K, H, I, K, L, A, Y, M, N, N, O, P, Q, U, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z, Y, Z, mantequilla sobre el pan, si no te gusta, vete a la cama, la mañana siguiente ven aquí, y te enseñaré A, B, C, ahora sé mis A, B, C, la próxima vez, porque no cantes conmigo. Diez avionetas Una, dos, tres avionetas Cuatro, cinco, seis avionetas Siete, ocho, nueve avionetas Diez avionetas volando arriba Diez, nueve, ocho avionetas Siete, seis, cinco avionetas Cuatro, tres, dos avionetas Una avioneta volando arriba Una, dos, tres avionetas Cuatro, cinco, seis avionetas Siete, ocho, nueve avionetas Diez avionetas volando arriba Diez, nueve, ocho avionetas Siete, ocho, nueve avionetas Cuatro, tres, dos avionetas Una avioneta volando arriba Cáñito, Cáñito Sí, papá, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Cáñito, 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 Cáñito Cáñito, Cáñito, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Cáñito, Cáñito, Cáñito Cáñito, Cáñito Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Cáñito, Cáñito Cáñito, Cáñito Cáñito, Cáñito Cáñito, Cáñito Cuánito, cuánito, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Diciendo mentiras, no, papá Abre tu boca, ha, ha, ha Cuánito, cuánito Cuánito, cuánito Cuánito, cuánito Cuánito, cuánito La araña pequeñita subió el desagüe Vino la lluvia y se la llevó Fuera vino el sol y secó toda la lluvia Y la araña pequeñita subió el desagüe La araña pequeñita subió el desagüe Vino la lluvia y se la llevó Fuera vino el sol y secó toda la lluvia Y la araña pequeñita subió el desagüe La araña muy grande subió el desagüe Vino la lluvia y se la llevó Fuera vino el sol y secó toda la lluvia Y la araña muy grande subió el desagüe La araña pequeñita subió el desagüe Vino la lluvia y se la llevó Fuera vino el sol y secó toda la lluvia Y la araña pequeñita subió el desagüe La 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 Si estás feliz y lo sabes Si estás feliz y no sabes, tu cara lo mostrará Si estás feliz y no sabes, tu cara lo mostrará Si estás feliz y no sabes, tu cara lo mostrará Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en una pared Humpty Dumpty Tuvo una gran caída Todos los cabajos Y todos los hombres del re No podía ir a un reponer Humpty otra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en una pared Humpty Dumpty Tuvo una gran caída Humpty Dumpty Oh yeah! Humpty Dumpty Humpty Dumpty Aprendió de la caída Humpty Dumpty Odió la pared No se permitió A todos los hombres del re Y los niños A escalar la pared otra vez Humpty Dumpty Humpty Humpty Dumpty 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 El ratón subió el reloj, el reloj margó una, el ratón bajó, hickory dickory doc. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, hickory dickory doc. Hickory dickory doc, el ratón subió el reloj, el reloj margó dos, el ratón bajó. Hickory dickory doc, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, hickory dickory doc. Hickory dickory doc, el ratón subió el reloj, el reloj margó tres, el ratón bajó. Hickory dickory doc, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, hickory dickory doc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!